Recuerdo que una vez un maestro nos preguntó, ¿qué es lo más valioso que tienes hoy? E instantáneamente mi mente fue hacia el dinero, hacia alguna posesión que pueda tener, alguna relación, para al final de eso el maestro nos responde, tu tiempo. Y es algo tan cierto, porque dependiendo de dónde invertamos nuestro tiempo, es lo que vamos a cosechar, es lo que vamos a obtener. Y por ejemplo, pensándolo en una relación padre-hijo, ¿qué crees que sea más importante? Que el padre que es súper rico y trabajador y se la vive en el trabajo ganando dinero, y que le pueda dar todos los juguetes a su hijo que quiera, que imagine, que desee, o que sea un padre que dedique horas de su día para estar en relación con su hijo, ¿qué es lo que realmente va a impactar su vida? ¿qué es lo que realmente le va a dar una identidad? Y vivimos en un mundo en el que constantemente hay tantas cosas que están intentando robar nuestro tiempo, no sé si te pasa, pero parecen tan cortas las horas del día y siempre nos falta para hacer más. Y vivimos en un constante decidir qué voy a hacer con el tiempo que me ha sido dado, qué voy a hacer con cada una de las horas que por gracia nos han sido dadas. Y sabes que me he dado cuenta que el activismo en el que a veces estamos tan metidos hoy en día, sobre todo nosotros jóvenes, nos priva de invertir lo más valioso que tenemos para conocer a aquel que tiene el valor supremo por sobre todas las cosas, de tener las horas más valiosas que debemos de estar viviendo aquí en la tierra. Y quiero que me acompañes a la palabra de Dios, a la Biblia, en Juan capítulo 12. Y dice, Y el perfume de María, de acuerdo al contexto en el que está sucediendo esta historia, María, representaba en físico lo más valioso para ella. Y hoy quiero que lo veamos representado como nuestro tiempo, ese perfume como nuestro tiempo, porque al igual que el perfume, el tiempo que tenemos representa nuestra seguridad, nuestra comodidad, nuestro futuro, nuestros planes, nuestras relaciones, todo esto. Pero vemos aquí como María, a diferencia de su hermana Marta, en el momento en el que se da cuenta quién está en esa habitación, quién está en ese lugar, que es Dios mismo, que ya iba en camino a la cruz del Calvario, en donde iba a dar su vida por rescate de su eternidad. Al verlo a él, se da cuenta que solamente él es digno de derramar sobre él su perfume, eso que mayor valor tenía para ella. Y sabes, cuando decidimos tú y yo tomar lo más valioso, este tiempo que podemos invertir en tantas cosas, siempre vamos a tener cosas que hacer, siempre van a haber actividades en donde pasar horas y tiempo, pero cuando decidimos separarlo para, en respuesta, en amor, en honor, en gratitud, dedicarlo solamente a estar con Jesús, cuando decidimos cerrar la puerta de nuestra habitación, y eso representa el dejar afuera todas las demás cosas que pudiéramos estar haciendo, y poder concentrarnos y enfocarnos solamente en su presencia, en su palabra, en su persona, nos vamos a dar cuenta de que realmente esa es la mejor parte, y que nada jamás se va a comparar a pasar tiempo a solas con aquel que nos ama, y de amarlo en respuesta. Y quiero que sepamos que siempre cuando tememos esa decisión, siempre va a haber una voz que se escuche detrás, siempre va a haber oposición, y quiero que lo veamos representado también en esta historia. Vamos a continuar con el versículo 4. Sin embargo, Judas Iscariot, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y sabes, el mundo te va a decir, ¿qué estás haciendo? Invierte todo tu tiempo en estudiar, invierte todo tu tiempo en trabajar, invierte todo tu tiempo, no sé, en hacer cosas buenas, en un novio, en tus amigas, en la fiesta, tantas y tantas cosas. Te va a decir el mundo, ¿me preocupas? ¿Estás desperdiciando tu vida al dedicar horas de tu día para orar, para leer la Biblia, para adorar, para ir a la iglesia? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Siempre va a haber oposición. Más ante todas estas voces, ante todas estas opiniones, ante todas estas presiones constantes en nuestro día a día, quiero que tú y yo podamos escuchar la voz de nuestro amado Dios, la voz de Jesús y lo que Él piensa acerca de lo que estamos haciendo. Mismo que respondió ante esta crítica, ante esta oposición por la obra que estaba haciendo María, es la misma que viene y dice de nosotros cuando dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras horas a estar con Él. Y vamos al versículo de Lucas, capítulo 10, versículo 42, que dice Jesús, Hay una cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y Jesús vio este acto de María como un ejemplo de adoración puro. Más que todas las actividades que estaba haciendo la hermana, más que toda la situación que estaba alrededor y los quehaceres que estaban haciendo, Él se agradó de ver cómo María dedicó ese tiempo a estar solamente contemplándolo, derramando su perfume, amándolo, escuchando sus palabras. Y de eso es de lo que Él se agrada. Él se agrada de un corazón que le busca, que le anhela, que pasa tiempo con Él. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde vas a derramar tu perfume hoy? ¿En quién vas a dedicar tus horas? ¿A qué vas a dedicar tus horas? Sabes, todo lo demás va a pasar, todo es pasajero. Lo único eterno es tu relación con Jesús. Gracias. Gracias.